buenos días buenos días mis amigos y amigas donde creen que ando pues donde nada más que en el arroz hoy me viene a hacer unas compras con otra amiguita así que estamos esperando pero miren ya hay gente esperando aquí afuera nada más que se están tardando un poquito en abrir la puerta y vieron el calor aunque está está horrible son las 10 de la mañana y está súper caliente así que estamos esperando que nos abran la puerta para entrar y aventar todo el carrito de un jalón ya viene ya van a abrirle ok pues mis amigas terminamos de hacer las compras en la rost para esta suscriptora saludos amor que pasa el desdichado este fue el que me dio un susto te en el blog o en el vídeo donde les hice que pensé que me había puesto el cuerno mis amigas fue un malentendido pero él siempre me ha dicho que no haría eso y más por su hija y por mí pues pero más también porque él sabe que eso como quien dice destrozaría a su pequeña su princesa de la casa verdad me quieres decir algo para defenderte dice que no tiene nada que decir nada más que el vídeo hable por sí mismo como les digo yo no tengo nada de resentimiento contra esta señora porque pienso que fue un algo honesto que la verdad no trató ella de hacer un mal y que si se confundió como les digo mi esposo y mi hijo están muy altos y los dos fornidos así que pienso que ese se confundió pues pero pues no uno nunca sabe las intenciones de las personas pero yo pienso que no lo hizo a mal pero pues bueno ya fuimos a hacer las compras ahorita vamos rumbo a recoger los libros de la chiclecito para su año nuevo de escuela ella va en tercer grado mis amigas pero ya está tomando todos sus libros los vamos a agarrar de cuarto grado porque ya el año pasado ya hizo tercer grado es un gastito extra que tiene uno de unos cientos de dólares pero es para todo el año y acuérdense como les dije yo el otro día muchas de ustedes es su primera vez que están siendo maestras en casa por esto del virus pero pues nosotros yo y él decidimos desde hace tiempo que no íbamos a mandar a la niña a la escuela y vieron cómo nos criticaron por eso pero nosotros creímos que era la mejor opción para nuestra hija vivieron mis amigas como ha aprendido esta niña aprende súper rápido eso de que va a ser antisocial pura es mentira los niños son es una niña muy social súper social casi les puedo garantizar que si la dejara casi las tuviera todas ustedes de amigas y les estuvieran mandando mensajitos esta niña hay veces que la miro plática y plática con mi sobrinita de 21 años verdad una conversación muy seria muy normal eso sí pues con desconocidos no habla así porque pues siempre le he dicho ten cuidado con los desconocidos pero no de ninguna forma ella ha crecido así callada que no sepa qué decir no se maneja muy bien así que eso de que las el darle clases a los niños en casa los echa a perder o los los cómo se puede decir que les causa un trama mental es pura mentira mis amigas así que vamos ahorita a agarrar sus libros de cuarto año como les digo va un año adelantada y eso me da mucha felicidad porque como quien dice también eso es otra cosa que yo hago soy maestra de ella uno a uno con ella me pongo todos los días y hacemos su tarea eso es otra de las cositas que como les digo le tengo que agregar a mí a mi lista de cosas de hacer que hacer nos habíamos tomado una vacación en todas las vacaciones pero ya vamos a regresar esta semana que viene el lunes vuelvo a hacerla de maestra al ratito les enseño que los libros que le agarramos y llegamos al lugar donde agarró los libros para la chicle citó para su escuela les quiero enseñar más o menos cómo quedó la sala acuérdense que en la ross no pude encontrar casi cosas de casa había unos espejotes que parece que en el vídeo del canal de la chicle citó se los enseñe anoche pero no había del color que yo buscaba así que no puede encontrar cosas pero ustedes díganme qué piensan ok dejen les enseño un poquito puse cortinas blancas que hace mirar la casa con más luz nada más que eso sí se calienta un poco más así que ocupo yo creo cambiar las las cómo se llaman las mini blinds las no hay no sé cómo se dice en español pues pero las que cierran y cubren el sol para que no entre pues y no se caliente tanto la casa así que las ocupo cambiar a algo más oscuro o que tape más la luz miren así quedó así quedó creo que eso no no sé no sé qué voy a hacer que tengo toda la mercancía miren mercancía 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 cajas que tengo que enviar miren esta casita y no queda para nada pero pues por amor a mi chicle citó que está diles hola amor y la vamos a tener miren quién está acá parado atrás de mí ya la saludó así que así fue como quedó miren qué piensan de esta parte no sé ustedes díganme dice mi esposo que le ponga tiene blanco tiene el color de la pared tiene cafecito pero no estoy segura esta cosa negra de aquí la puse porque de ahí te ocupo poner mis notas en mi mesa banco de cosas que tengo que saber para cuando hago mis envíos y miren ya aquí ya tengo los libros para la chicle citó para empezar su año de clases el lunes así que miren me quiero sentar aquí un poco un ratitito déjenme acomodo que mentemos vamos a platicar un poquito de lo que del vídeo que les hice de qué pasó con mi esposo pues miren alguien me pidió que les dijera a la continuación de qué fue lo que pasó cuando yo hablé con mi esposo pues ya cuando nos enteramos todos de la verdad yo se los platiqué porque siento que es una experiencia de lo que todos aprendimos a él me él como quien dice me dio permiso y esto acuérdense amigas pasó cuando estábamos en cuarentena hace como un mes y medio para atrás yo quiero decir que me enteré de lo que había pasado y fue cuando me cayó el bombazo pues pero pues me tardé un bastante tiempo porque no sabía si contárselos o no pero como yo me di cuenta que de yo de ahí yo aprendí bastante una aprendía que no debería de no debo de andar pues diciendo cosas o metiéndome a la mejor en cosas de ajenas y luego otra que me quedo pensando si algún día hay tanta gente en la cárcel que están metidos ahí porque alguien testificó que fueron ellos yo y dicen yo los mire yo lo mire a la persona y fue el que asesinó a la otra persona y la gente dice dice que no que que son inocentes pero no hay testigos así que muchas veces mucha gente está en la cárcel y según ellos porque son culpables pero miga no sabemos ahora no sabemos como les digo no creo que esta persona lo hizo de mala intención creo que ella sí creyó que era mi esposo pero eso me abre los ojos a mirar que wow si algún día me llegó a mirar en otro aprieto así de no 100% luego luego creer sino de investigar investigar y dar tratar de 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 enterarme y saber bien bien antes de confrontar lo bueno que a él no lo confronté verdad amor i didn't confront you se lo dije ya cuando ya había pasado el problema pues si entendiste eso verdad tú qué piensas dice que a él se le hace chistoso se le hace chistoso que 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 es lo que que parte se te hace chistosa como quedaba todo que que era lo que se te hizo chistoso that's that somebody saw me doing whatever i did and it wasn't even me dice que se le hace chistoso que alguien lo haya mirado a él haciendo algo y dice que algo que él ni siquiera hizo pero pues también también me acuerdo que se quedó como que que toda toda la evidencia que daba para con él como si como quien dice que en qué mundo que habría o como como queda quedó que la persona a la que el carro le pertenecía era una persona que trabajaba con él verdad siendo que hay tantos miles de personas aquí en la ciudad pero era una persona que trabaja y mujer todavía aparte verdad así que nos quedamos los dos con la boca abierta como wow y miren yo pienso mi hermano ramón también me ha dicho como híjole esto me hizo recapacitar y darme cuenta de que cómo se pueden hacer errores en la vida que es mejor a pues tratar primero de investigar así que a ver si él quiere si el ramón quiere le le hago unas preguntitas de qué fue lo que la aprendió de todo esta experiencia y luego ya se los pongo pero eso si él quiere pero no mis amigas para los que pensaron que yo me lo inventé o lo que sea nunca nunca me inventaría yo algo así nunca siempre les he dicho voy a ser súper abierta aquí en este canal les he platicado hasta lo que no pero creo que de ahí si se los platico es porque yo pienso que podemos aprender algo no nada más por el chisme y otras personas que dijeron que por los views incluso que por que para comer youtube no me da dinero para comer la verdad verdad que youtube no paga así si ustedes piensan que paga mucho dinero no amiga solo youtube paga mucho dinero si uno tiene videos que se hacen virales pero de ahí en más el cheque de youtube no es grande el que lo que nos da de comer es nuestros trabajos en verdad y nosotros trabajamos duro bastante para poder dice él si youtube pagará tanto no trabajaré el de 50 a 60 horas por semana en su trabajo así que trabajamos bien duro youtube nunca nunca me inventaría una cosa así supuestamente para hacer dinero es una locura a mí se me hace como algo tonto hacer algo así pero pues bueno ya les platicamos eso al ratito a ver si ramón quiere pero aquí está mi esposito él les puede decir pues que que no el mismo también estuvo de acuerdo dijo platícales a tus amigas para que aprendan y si algún día se miran en un aprieto así que primero hablen investiguen antes de como quien dice dejar a los maridos de hombres que se hacen eso verdad dice dice que hay muchos hombres que si hacen eso y muchos muchos pues que él conoce que si harían eso pero pues este no fue el caso y que es fácil creerlo porque muchas veces los hombres hacen ese tipo de cosas pero no mejor investigar verdad antes de de irse luego luego a dejar al esposo o de hacer cualquier cosa antes de pensar bien y antes de investigar bien pues bueno al ratito los miro amigas yo se me va mi esposito a trabajar en un ratito ya ven ni modo ya porque youtube no me paga lo suficiente así que me tengo que ir a trabajar adiós baby